Hola, buen día para todos, saludos y bendiciones. Les muestro estos vestidos para el verano, muy lindos, cómodos y frescos. Los puedes utilizar para el día a día, salida de fin de semana, pueden ser estampado de leopardo, estampado floral, unicolor, manga corta, manga tres cuartas, puedes combinar con sandalias, agregarles un cinturón para darle más estilo y elegancia. Gracias por ver el video.